De todas formas, el futuro de la banca yo lo veo muy mal, yo lo veo muy complicado porque con el tema de criptomonedas y la desintermediación, lo que es el modelo tradicional del banco que coge tu ahorro y se lo presta a alguien, ha variado. Pensa en un segundo, ¿en qué se basa la banca? En que tú y tú, tú tienes ahorro y tú quieres crédito, no os conocéis. Es decir, por eso el banco se mete entre vosotros dos y por eso se llama intermediario financiero. Intermedia de tu dinero. Hoy en día lo que se está produciendo es una desintermediación absoluta. Piensa por ejemplo lo que puede ocurrir si Facebook lanza, como dice, su moneda, la famosa libra. Nosotros, ¿cuántos clientes tuvo la peseta en su día? 40 millones de personas. Muy bien. ¿Y el euro? 285 millones de personas. ¿Y el dólar? 385 millones de personas. ¿Cuántos clientes tiene Facebook? 1.900 millones. Imaginaros, imaginaros que un 50% de esos, es decir, 800 millones de personas, deciden empezar a funcionar porque conocen al suyo sin necesidad de banco. ¿De dónde sacan el dinero para comprar libras? Del dinero que está en los bancos. ¿Qué ocurre si tú quitas dinero de los bancos? La cantidad de inversión que tienes es directamente proporcionada a la cantidad de depósitos que tienes. Si empiezas a quitar dinero de los bancos para meterlos en criptodivisas, las inversiones bancarias te van abajo, pero de una manera descomunal. Ya hay bancos que funcionan con criptodivisas. ¿Por qué creéis que es el ataque contra las criptodivisas? Porque está atentando contra el abuso financiero de los políticos en la misión de moneda y porque está atentando contra el abuso que los bancos pueden realizar con el dinero de los demás. ¿Por qué creéis que los bancos pueden realizar con el dinero de los bancos?